Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 26 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Con el fin de disminuir los tiempos de espera de los ciudadanos y mejorar la calidad del servicio, la línea 1 del tren ligero puso en operación dos trenes triples. Con esa medida, se reducirá el tiempo de espera en las estaciones y la oferta incrementará en un 25%. Se llevó a cabo el homenaje de cuerpo presente del policía de Zapopan, Luis Abrán Camacho Galindo, quien perdió la vida por las heridas de bala que sufrió en el enfrentamiento registrado la tarde del viernes en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Policías estatales y municipales de la zona metropolitana, así como sus seres queridos, le dieron el último adiós en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad, donde trabajó 12 años. 1.220.000 alumnos de Educación Básica del Estado se verán beneficiados con la primera etapa del programa educativo Recrea Educación para la Vida, modelo que consiste en capacitar a los docentes para la entrega de uniformes, útiles, mochilas y calzados escolares para sus alumnos. En total, será en 1.300 millones de pesos el recurso destinado para este proyecto, que será aportado por municipios y el gobierno estatal. Por quiebra financiera, el gobierno de Tonalab no podrá entregar uniformes y zapatos escolares a estudiantes de Educación Básica, pues el recurso aportado para el programa de Recrea solo le ajustó para la entrega de útiles y mochilas. Para el siguiente ciclo escolar, los padres de familia de este municipio se verán afectados en sus bolsillos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.